Música Hola, un día más aquí en mi cocina. Hoy voy a preparar pasta de hélices con almejas. Mirad los ingredientes. Tenemos 320 gramos de pasta. Son 80 gramos por comensal. Entonces vamos a preparar esta receta para 4 comensales. Así que son 320 de pasta, hélices, vegetales, agua, 2 hojitas de laurel, aceite de oliva, sal, para el sofrito, una cebolla, pimiento, 2 dientes de ajo, zanahoria, 2 tomates maduros y 400 gramos de almejas. ¿Comenzamos? Pues aquí tenemos que hemos puesto una cacerola con agua para que empiece a hervir. La vamos a poner fuerte en el 9. Y aquí vamos a poner también para hacer el sofrito. También vamos a prepararlo. Vale, entonces en este agua le vamos a poner, para cocer la pasta, un poquito de sal. Y le vamos a poner las 2 hojitas de laurel. La pasta, como no las queremos muy blandas, las queremos al dente, la vamos a tener hirviendo 10 minutos. Una vez que empiece a hervir, la bajaremos a medio y ya os digo, una vez que empiece a hervir, un poquito para que lo salga al dente. Mientras, en esta otra, vamos a poner un poco de aceite de oliva. Un poquito de aceite de oliva. Para hacer el sofrito. Vamos a poner entreguenar. Aquí vamos a las cebollitas, que le ha picado previamente la cebolla y los 2 dientes de ajo. La vamos a poner, que se coche un poquito, antes de añadir, mira, antes de añadirle el pimiento y la zanahoria. La vamos a poner un poquito más florita, la vamos a poner en el 7. Y la pasta, que ya ha empezado a hervir, igual. Vamos a bajarla. La tenemos en el 9. La vamos a poner también al 7. Miramos el tiempo y la tenemos que tener 10 minutos, para que no salga al dente. Vamos a esperar unos momentitos, que se nos coche un poquito la cebollita. Y seguimos con el siguiente paso. Vamos a beber la cebollita. Ya está un poco cochadita. Y ahora es el momento de añadirle las zanahorias y el pimiento. Igual. Vamos a dejarlo unos minutitos que se hagan. Antes de ponerle el tomate. Vamos a ponerle el 6. Y que se va haciendo poquito a poco. Y ahora volvemos esto. Vamos a ver cómo va. Va bien. Y este lo vamos a poner el 5. Vamos a ver cómo van los espirales. Todavía le quedó unos minutitos. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Y esto vamos a añadirle ya al tomatito. Y ahora sí tenemos que dejar un poco más de tiempo. Le vamos a poner un fuego un poquito más lento, para que se haga bien hecho el sofrito. El tomate bien sofrito. Ahora mismo lo tenemos. En el 5 vamos a bajarlo un poquito por el 4. Que se vaya haciendo poquito a poco el sofrito. En unos momentitos volvemos. Bueno, pues la pasta. Ya hemos tenido 10 minutitos. Está al dente y está lista. Vamos a escurrirla. Mirad lo que os digo. Vamos. Una cosa que os voy a decir. Una vez que pongamos la pasta aquí, la pasamos con agua fría. El agua fría es para que no se pegue. Y ahora la dejamos aquí, escurriendo. Vamos a quitarle las hojitas de laurel. Y mientras que se termina de preparar el sofrito, veis como están fuertecitas con el agua fría. Mientras que se termina de preparar el sofrito, se van a escurriendo. Vamos a tomar el sofrito. Estupendo. Está muy bien sofrito. Aquí le vamos a poner un poquito de sal. Y ahora es el momento de añadirle las almejas. Vamos a cerrar. Y le dejamos unos minutitos que se vayan abriendo. Ya tenemos las almejas todas abiertas. Y ahora es cuando vamos a añadirle la pasta. ¿Veis que suertecita ha quedado? Si no le llegamos a pasar el agua fría, pues se nos queda más pegada. Y ahora, con cuidadito, le vamos dando vueltas. Para ir olivando todo. Todo el sofrito, con las almejitas y la pasta. Así. Vamos a poner más fuego. Tenemos el siete. Vamos a ponerle el cinco. Vamos a ponerle el cinco. Y vamos dando vueltas. ¡Qué rico! Ya sabéis. Con estas medidas que os he dado, para cuatro comensales. ¡Ah, qué rico! ¿Lo has dicho? Vamos a pasar a emplatar. ¿Qué os parece? El plato que he preparado hoy. Pasta con almeja. Elices, vegetales. Riquísimo. Mirad cómo ha quedado el plato. Muy rico. Ahora, para el tiempo este de veranito. Es un plato que entra estupendamente bien. Con sus sofritos, su almejita, su pasta. Riquísimo, riquísimo. La verdad que sí. Muy rico. Pues nada. Con las medidas que he dado, para cuatro comensales. Hacedlo en casa. Que os aseguro que no se vayan a arrepentir. Os va a gustar bastante. Y a los niños les gusta mucho la pasta. Ya sabéis si os ha gustado. Le dais al like. No olvidéis de suscribirse a mi canal. Activar la campanita, que es muy importante. Activando la campanita, os avisa de mi nuevo vídeo. Bon apetit. Bon apetit. Besos de la campanita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.